¿Cómo están amigos de TVX Noticias? Nos encontramos con Brandon Palacios Luego de ese entrenamiento con la San Martín ¿Qué tal hoy? ¿La práctica? Bien, bien, estuvo un poco intensa Intensa por lo que ya tenemos Unos tres días de descanso Y tenemos que irnos con una base Para lo que se va a venir en la Copa Bicentenario Claro, la Copa Bicentenario Es el próximo torneo El tema de moda A partir de mañana Y el tema que concentrará la atención del mundo entero Va a ser la Copa América ¿Cuál es tu sensación de la Copa América, Brandon? En primer lugar, la opinión del equipo peruano De nuestra selección nacional ¿Qué campaña vislumbras para el equipo de Gareca? Yo tengo buenas esperanzas De lo que va a resolver el equipo Siento que va a dar una buena Copa América Por la última actuación que tuvo en Mundial de Rusia Siento que estamos para más Nosotros, estamos para más Y eso se va a ir Como te digo, viendo Durante cada partido que tenga la selección en la Copa América Se va con la ilusión de ganar la Copa América ¿Crees que llegaremos a la final? Todo es posible Yo sí, yo siento que todo es posible Y que siento que si se lo proponen Lo van a lograr Y que tienen demasiado talento para lograrlo La Copa América Está a tanto nivel como nosotros Para cualquier equipo Yo siento que Perú Va a dar un buen resultado Y nos va a dejar bien en alto ¿Tienes algún favorito para ganar la Copa? Eh, no, no Pero mi favorito siempre va a ser Perú Bien Bien Y con miras a los Juegos Panamericanos La Sub-23 es una labor que ya compete Porque falta poco para los Juegos Panamericanos El máximo certamen a nivel continental Y que va a ser en nuestra capital Después de, mira, cuántos años Muchísimas décadas ¿Cómo va la preparación? ¿Cómo va el equipo con miras a participar en los Juegos Panamericanos? Sí, mira, después de tiempo Que se va a resolver los Panamericanos acá, ¿no? Pero todavía no está No está hecha la lista Todavía nadie tiene su puesto comprado Eh, todavía falta en la lista de los 18 Yo siento que voy a seguir saliendo En cada partido que tengamos Para poder resolverlo de la mejor manera Y poder estar entre los 18, ¿no? Para poder participar y representar A mi selección en los Panamericanos Sí, será un paso importante, ¿no? En los Juegos Panamericanos Hacer una destacada actuación Y ahí, ¿por qué no? Principal en O pensar en todo caso En participar en la selección mayor Me imagino que esa será tu aspiración Mi aspiración, de verdad De verdad, mi aspiración es eso Yo siento que Que ya estoy ya para Una Sudamericana Para los Panamericanos, diré Para los Panamericanos Eh, ojalá se me dé la oportunidad De poder representar a mi equipo Es una experiencia muy bonita Tener el roce internacional Y poder, este ¿Quién sabe, no? Ser convocado en la mayor Mira, mi compañero Pretel Yo lo tuve en Cristal Es un muy buen jugador Se la propone Y mira, la logró Y finalmente Este domingo Es una fecha especial para todos ¿No? El Día del Padre Has conversado con Roberto Tu papá ¿Cómo lo van a celebrar? En familia ¿Van a ver fútbol? ¿Cuáles son los planes Para este domingo Día del Padre Mi estimado Brandon? Sí, este domingo Este domingo es tan importante Para él como para mí Porque yo también soy papá Recién mi hija tuvo cinco meses Y va a ser mi primer día Junto con él Con ella también Gracias El domingo vamos a pasarla Ahí en la casa de mi abuela Con toda la familia Mis tíos, claro En Charríos Este... Va a ser un día muy especial para mí Claro, nos dejas un mensaje también Para los amigos que están en sintonía Y puedan ver tu mensaje Por el Día del Padre Quiero decirle a todos esos padres Un feliz día Y así como es mi primer día a mí Me siento muy orgulloso De todo lo que logran los padres Por nosotros Para poder lograr Y poder crecer en el fútbol Gracias Esas fueron las palabras de Brandon Palacios Hoy